Yo no sé dónde voy, my felicidad Para rara mi canto, para que no venga Yo no sé por qué se ha ido ya Yo, yo, mi canto es la lágrima que no se ve Relato de un abuelo que fue feliz junto al amor de su vida Ingrato el tiempo que no le dio la despedida Y hoy en día muero en pena porque se fue su querida El alma carga herida, por eso paso y noto deprimida Mi gente amiga, y aunque me diga que todo está bien Intento darles un momento grato, una sonrisa y un abrazo Mi número si por si acaso Como un barquito de papel en la felicidad El sufrimiento ajeno hace que esta se me hunda Veo por la tele a la gente en Africa Y de inmediato caigo en una tristeza rotunda Como consejo papo, ven disfruta tu viejita Que la vida corta y cómoda te quita Los años han pasado y me han dejado una conclusión Que el mejor regalo es el siguiente latido de tu corazón Yo no sé dónde voy más Felicidad Yo no sé por qué se ha ido ya Felicidad Y que acción tuve la felicidad Ven en IVA Tú de a poco ya aprovechala El tiempo loco la vida te dará y te quitará Lo que más amas tampoco es amerita Un detalle lo quita bonita Mamita Mañana muerto Nadie lo evita Nuestro destino siempre es incierto Solo una rosa pa' mi cuerpo Lo pétalo, cuétalo, lento Y detenme tiempo Será cada instante donde unimos nuestros sentimientos Hoy ya disfruta Mañana aún más te lamento No hay cómo vivir lo contento En la vida hay cosas buenas Y problemas que encadenan En la vida hay cosas buenas Y problemas que encadenan Siente como las horas se retroceden lentamente Como el reloj que avanza ahora se devuelve Ven, no te apresuras, tus planes se te disuelven Sin ningún por qué Yo no sé dónde voy más Y felicidad Para toda mi casa Yo no sé por qué Seguido ya Felicidad Todo tiene su final Todo tiene su final Nada duda para siempre